¡Hala! ¡Bandea! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Buen día! Hoy es lunes, lunes, lunos, lunes. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radie Cuarentene o Radia Cuarenteno o como se llame. Estoy haciendo mérito para ver si me viene a pauta oficial. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Ya estamos llegando a nuestro canal de YouTube, a Singalera TV, así que también pueden sintonizarnos por allí. Y yo mientras tanto juego a esto que es la última ocurrencia que ha tenido nuestra dirigencia política que es calificar a los medios de comunicación de acuerdo a un puntaje que se obtiene, entre otras cosas, si tenés paridad de género y utilizás el lenguaje inclusivo. Algo para mí casi imposible. Así que acá todos dependemos de mi compañero que me acostumbró a decir la fiscala, la concejala, la jueza, las chiques y demás, que yo lo digo todo en broma acá adentro, pero hay que decirlo en serio y con eso te viene plata de la pauta oficial. Sí, aunque no quieran creerlo, es así. Arranco con todas estas cositas, con anécdotas del fin de semana, con situaciones que ya les voy a contar. Hoy tengo mucho para contarles respecto de todo lo que ha pasado en un fin de semana de clima extraordinario, que invitó muchísimo a la gente a salir, que le dio alguna oportunidad de recupero a los trabajadores gastronómicos en algunos restaurantes, sobre todo allí en el lugar donde los empleados de un restaurante hicieron una especie de gran pollada para todos y en realidad estuvo repleto. Y también para los que son nuestros anunciantes, que la vienen pasando muy mal desde hace mucho tiempo, desde Semana Santa, que no tenían un fin de semana como el que tuvieron en estos días. Con protocolo, con distanciamiento, más o menos nos fuimos arreglando. Lo cierto es que no se puede tirar más de la cuerda, que la gente está muy angustiada por todo lo que está sucediendo. Estamos todos muy angustiados por lo que está sucediendo y si a eso le agregamos este clima de campaña electoral en la que están bailando arriba de los cadáveres, la verdad es que te entras a poner nerviosos. O cuando te dicen que te van a perdonar una deuda que no contrajiste, como el anuncio de masa de este fin de semana. Quédense tranquilos los monotributistas que nos vamos a ocupar de ustedes. Ya se ocuparon de ponerte mal, de decirte que tenías una deuda que no tenías y ahora hacerte creer que te la van a regalar. Me hacen mucho acordar al golpeador. Vieron que generalmente cuando aparece el ramo de rosas con posterioridad a una golpiza, bueno, aparece un ramo de rosas, un ramo de flores, un perfume, lo que sea, qué sé yo, mi amor, yo te quiero, me equivoqué y demás. Pero antes te comiste un montón de sopapos de un clima en el que no podés salir. Y ahí estamos, la mayor parte de los argentinos esperando el próximo golpe, cuál va a ser. No hay nada peor, que te digan que te van a perdonar algo que no hiciste. Es realmente increíble e incluso no hay nada peor que escuchar gente agradecida. He escuchado gente que dice, viste, viste que al final no tenemos que pagar por suerte, nos condonaron la deuda. ¿Qué deuda? Les digo yo, ¿qué deuda contrajiste el año pasado? Pero bueno, es así. Les vamos a contar qué pasó el fin de semana, les vamos a contar sobre un disturbio que se generó en un barrio de nuestra ciudad porque no llegaba la ambulancia, tuvo que intervenir la policía y ya sabemos cómo terminan estas cuestiones, la gente no podía pasar, fue ahí en la zona de donde estaba el viejo camino a la balsa. Nos preocupamos porque había una cantidad de patrulleros. ¿Vieron el yacaré que apareció? Bueno, ahora les cuento todo, les voy a poner unos videos de todo lo que sucedió. Tenemos nuestra corresponsal Vicky Vainilla, le digo yo, Vicky Villalba, que nos dice, ¡ay, apareció un yacaré! Yo le dije, yo a tu casa no voy más. Porque bueno, no sé si lo que había antes era cocodrilo, yacaré, víbora y demás, pero como para mí es todo lo mismo, nos preguntamos, bueno, ¿qué había que hacer con esto? Y obviamente, quien está oficiando de guardaparques en el lugar, quien ha sido contratado como guardaparques del lugar y defiende las flores y la fauna, como corresponde, por supuesto, nos explicó que lo mejor era tener todos los cuidados para con estos animales, que no se les provoque ningún tipo de agresión y demás. Tenía una patita lastimada, yo no puedo ni ver el video, se les aclaró, se los va a pasar en un rato, Tadeo, cuando arranquemos. Bueno, hola, Paula, hola, 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 ahí estoy saludando a todos para poder entrar como corresponde. Hola, Carmen, ¿cómo te va? Hola, Paula, hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Mari, hola, Norma. Le mando saludos también a Gladys, que todo el fin de semana, pobrecita, esperando los partes de Carlitos Zabatangelo, que está muy complicado en la terapia intensiva de la clínica COPSER. Carlitos Zabatangelo es un compañero nuestro, un par, digamos, ¿no? Ex operador de APA Radio San Pedro, y además dueño de lo que fue la FM Simple en la ciudad de Campana, una persona que aprecio mucho, con la que compartimos toda la batalla que hubo que dar cuando se impuso la ley de medios sin considerar a los pequeños medios del interior. Así que, bueno, una persona que aprecio muchísimo y sé que, bueno, la están pasando muy mal con esto, ¿no? Que depende de un parte diario que te llega a quién sabe a qué hora y, bueno, y que tenés que esperar hasta el día siguiente para ver cómo va evolucionando. Así que, bueno, le mando un abrazo enorme a Gladys, que, bueno, tiene aquí una dietética. Pusieron ahora, se acobardó de las radios, mi amigo Carlitos, bueno, como yo, más o menos, ¿no? Nadie que tuvo radio quiere volverla a tener, es así. Siete minutos, pasaron de las diez de la mañana. Voy a agradecer a los anunciantes que nos acompañan siempre en este ciclo. Y después, una por una, empiezo a desgranar las notas del fin de semana. Gracias a Bachicha Ruedas por permitirnos rodar sobre neumáticos firmes como los que tiene el Lili Móvil. Allí, en su taller de alineación y balanceo sobre la calle, sobre la avenida Sarmiento, hay especialistas para atender a tu automóvil. Gracias a los amigos de La Jabonera. Qué bien le fue con las ofertas de productos de sanitización fraccionados, que te los llevan a domicilio. Podés encargar tu lavandina. No sé qué ofertas vamos a tener esta semana, pero apenas me las pasen, se las voy a pasar. Se las voy a pasar a ustedes, obviamente. Pueden llamar por teléfono a La Jabonera y hacer el pedido y te lo llevan a tu casa. Gracias, Restaurant Vía Costa. Bueno, por fin a ver si se puede volver un poquito a la normalidad. Sobre todo porque todavía no ha empezado a hacer frío. Y tiene una vereda inmensa donde poder tener el distanciamiento correcto y el protocolo justo. Sobre la avenida 11 de septiembre, la peatonal 11 de septiembre, funciona el restaurante Vía Costa. Gracias a Redistribución, los mejores productos en los mejores comercios. Y Areco Cambios, pagamos más, cobramos menos y tenemos la mejor cotización en oro. Me dijeron que a una mujer le pagaron casi 3 millones de pesos una pulserita de oro. ¿Puede ser? No pregunté la cotización del oro, la voy a preguntar para ir pesando algún anillito que tenga por ahí. Para ver cuánto es lo que cuesta. Areco Cambios está aprobada por el Banco Central de la República Argentina. Gracias al Hospital Privado Zadib, que nos acompaña institucionalmente en todos los emprendimientos que hacemos. Y en el hogar de día, este fin de semana, la mosaiquista Mariana Maroli les decoró la fuente. ¿Vieron la fuente cuando pasan por Lucio Mancilla? La fuente que se ve allí. Que yo no sabía por qué había... Miren, les voy a decir bien así en lenguaje de torpe. Digo, ¿por qué estará esta fuente acá? Y cuando fui con Zoe, la chiquita disminuida visual, ¿se acuerdan que la comunidad le consiguió su máquina de escribir braille? El sonido de la fuente, miren lo que es la ignorancia de uno que está con todos sus sentidos atentos. El sonido de la fuente es el que hace... Distintos sonidos es el que hace que se oriente la persona que, disminuida visual, ingresa al lugar. Así que fue un aprendizaje conmovedor, por lo menos para mí, cuando le vi la sonrisa a Zoe al pasar cerca de la fuente, preguntar, porque era la primera vez que entraba al lugar. Entonces cada quien, si está prendida la fuente, sabe en qué parte del recorrido de su camino está. Una cosa, bueno, todo lo que saben la gente del SADIV, o sea, todo lo que saben de mí, todo lo que se ha capacitado para los disminuidos visuales. Bueno, quien nos acompaña aquí auspiciándose el hospital privado, pero bueno, justo me acordé de que este fin de semana la artista Mariana Maroli estuvo decorando esa fuente. Capaz que ella tampoco sabe esto, así que ahora se lo estoy contando en esta transmisión. Compartan si quieren, que estamos al aire, ya somos como 200. Y muchas gracias al taller mecánica agrícola de la familia Rigo, allí en la ruta 191, kilómetro 4 y medio, se encuentran con gente de confianza. Si la gente confía sus maquinarias y sus tractores a la familia Rigo, ¿por qué no lo vamos a hacer todos nosotros con todo esto? Bueno, han llegado visitas acá y así como así, hola, 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 vamos a cerrar con llave, así como corresponde, podemos hacer bien este programa. Bueno, voy a, ¿por dónde quieren que empecemos? Acá me está diciendo Flor que está desarrollando un emprendimiento y necesitan chicos y chicas para trabajar. ¿Te puedo pasar la info y me la podrás nombrar en tu canal? Sí, le voy a poner. Si es trabajo, ¿cómo le vamos a decir que sí? Bueno, les cuento un poquito, arrancamos con un tema, como siempre hacemos, y como dice este periodista que ahora me empezó a gustar, que dice Planeta Coronavirus, vamos a Planeta Coronavirus. Bueno, ya les dije lo que pasó el fin de semana, bueno, saben ustedes que sigue este... ¿Algún otro ruidito para ahora? Que yo me asusto. ¿Algún otro ruidito? Me asusté, no sabía que era. Bueno, eso que ustedes escucharon es un tacho de basura del año más o menos 40, tenemos acá en la opinión y que hace ese ruido. Bien, les cuento. ¿Salió el aire, Tadeo, todo eso? Hoy tengo que preguntar, hoy tengo que preguntar todo porque es lunes. Entro en el planeta, entro en el planeta COVID. Ustedes saben que estamos envueltos en esta situación tan siniestra que esta gente ha planteado. Bueno, ya saben que a esta altura uno se considera más allá del bien y del mal, así que piensen lo que quieran, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Se han puesto a hacer política con los muertos ahora, ¿no? Acá han hecho desaparecer los datos de los muertos y dicen que es un delito publicarlos. Así que bueno, ahora tenemos la tarea de solicitar el permiso a las familias y demás para que no sigan con esa campañita tan miserable, ¿no? A la que se dedican queriéndole hacer creer a la gente que publicamos una nota en recordatorio de todas las víctimas del coronavirus para hacerle mal a la gente. Y después, bueno, está la gente, o sea, la llaman por teléfono a la gente. ¿Ustedes pueden creer que a una persona que se le haya muerto un familiar encima le llaman para meterle ficha? Ay, viste, 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 viste. Bueno, ayer me saqué todas las dudas, digo, le voy a preguntar al intendente, o sea, ¿qué piensa de esto que hayan hecho desaparecer los muertos? Y me dijo, y Lili, lo que pasa es que nos asesoramos con el asesor letrado municipal y estaríamos cometiendo un delito si seguimos dando el nombre de los muertos. Y le digo, pero expresar las condolencias no es un delito, porque lo que hace el municipio no es dar los nombres de los muertos con coronavirus, sino que expresan las condolencias a su familia. Pero bueno, parece que es un delito. Así que estamos aquí delinquiendo cada vez que recordamos a algún vecino querido. ¿Qué sé yo? Es muy difícil, pero cuando vos decidiste bailar sobre los cadáveres, reírte de las vacunas y dejar de pasar los testeos, es muy difícil después retroceder y hacerle creer a la gente que realmente estabas preocupado. Así que, bueno, hablé con el intendente, es una decisión política que ya está tomada, se considera un delito de acuerdo a la ley 26.000, no me acuerdo de lo que es la ley de aveas data, que esa ley se hizo para proteger a la gente de que no se le entreguen los datos a los bancos, a los estafadores, a todo eso, pero resulta que ahora se utiliza para esto. Y tiene un rengloncito nada más esa ley, en la que dice, a excepción de los medios de comunicación. Así que, bueno, espero, le voy diciendo ya al doctor Espirópulos, prepárese para apoyarme, si es que llegamos a tener alguna demanda por esta situación tan dolorosa, en la que una muy buena intención, que fue un recordatorio, se transformó en esta persecución, no solo a nosotros, miren el tiempo que pierde la política rosqueando familiares, gente que perdió un familiar en la pandemia, una cosa, pero no lo puedo creer, sinceramente. No lo puedo creer porque aparte me parece que hay gente de buenas intenciones, que ha dejado la vida en la pandemia y tiene que andarse preocupando por estas cuestiones tan miserables. Bueno, no importa, ya está. Yo estuve amargada, como les digo la verdad, estuve muy amargada como dos o tres días pensando en las familias, que miren anoche lo que pasó, una familia que perdió tres integrantes, ayer a la noche falleció la tercer integrante de una misma familia, que les cuento, o sea, capaz que por eso no quieren que nosotros publiquemos quién falleció, yo no había pensado de ese lado, lo voy a pensar de ese lado, capaz que por eso. ¿Se acuerdan el día que estuvimos en la clínica San Pedro, con una familia a la que tenía un paciente ahí internado y no había médicos, y ahí surgió que después consiguieron un médico por dos o tres días, porque como el hospital está en refacción, tiene alquiladas las camas en la clínica San Pedro. El PAMI también tiene toda la cápita en la clínica San Pedro. Bueno, obviamente, aparte de que no hay lugar, no hay médico. Bueno, ese mismo día, en el que estábamos haciendo el móvil con esta familia, porque no es que fuimos nosotros a la clínica San Pedro, fue la policía a la clínica San Pedro, porque se produjo un episodio en el que tuvo que intervenir la policía. Estaban entrando ahí una, me sale una garrafa, pero no, es un tubo de oxígeno grande, importante, un tanque de oxígeno grande, y nos quedamos un rato, yo me quedé un rato visualizando todo lo que sucedía mientras Rafael Flyman hacía la nota con la familia. Bueno, en el interior uno se va enterando de cosas. Había otra familia que en ese momento estaba pasando por una situación similar que primero perdió. Miren, lo voy a ordenar para no cometer ningún error con gente que está pasando por una situación tan terrible. Anoche falleció Mónica Ramallo, que tenía 59 años. Mónica Ramallo había sido derivada al Gran Buenos Aires porque es la hija de Esther Ortega, la mujer de 81 años que falleció el 28 de mayo, acá en la clínica San Pedro, y sobrina de Juan Carlos Ortega que había fallecido un día antes con la misma enfermedad. También ahí. ¿Se acordarán ustedes que al día siguiente de este episodio nosotros hicimos una nota con la familia Ortega que nos contó el horror que habían vivido durante todos esos días sin médicos, sin información, sin nada, porque, claro, médicos de internación no hay, médicos de guardia de la clínica no tiene ni consigue, y solamente están los médicos del hospital que están atendiendo las camas del hospital. Bueno, anoche falleció Mónica. Y, obviamente, una familia lastimada, sensible, por tres decesos en el mismo seno, es absolutamente imparable y lógicamente incomprensible que estén realmente enojados con lo que pasó. Esta familia fue a hacer una denuncia a la fiscalía al día siguiente en que falleció Esther Ortega, que era precisamente quien quedaba dentro de la clínica de San Pedro y que pertenece a esa familia. Ahora fui yo la que patearon. Yo estoy haciendo unos ruidos terribles. Bueno, anoche, imagínense, frente a esta situación tan incómoda en la que hemos quedado los periodistas que hemos decidido continuar con la publicación de los recordatorios. No solo, porque imagínense que cuando muere alguien que es, no sé, como Domingo Bronce, ponele, o, no sé, hay varios ejemplos, o como Graciela Bortolotti o como Emilce Contreras, digamos, tienen, o que han pasado por la función pública, además, es bastante fácil reconstruir la historia, pero no serían recordados, por ejemplo, no sé, el trabajador portuario, no sería recordado, no sé, el señor que era el bañir y constructor, no sería, como si sus historias no valiesen lo mismo que los demás. Ayer hubo una nota muy interesante que se publicó en medio Infobae, en el que una familiar de gente fallecida hace referencia a que el que está detrás de los números es su hermano, ¿sí? Entonces, bueno, me parece casi que como obvio cuál es la intención de recordar a nuestros muertos en pandemia. Y en el caso de Mónica Ramallo, que la pandemia se ha llevado tres integrantes de esta familia, les voy a relatar un poquito lo que publicamos anoche. Este domingo falleció en un centro asistencial de Gregorio de la Ferrer, en el partido de La Matanza. Hasta allí tuvo que ir Mónica Ramallo, una mujer de 59 años que permanecía internada tras haber sido diagnosticada con coronavirus. Este fin de semana le habían retirado la asistencia respiratoria mecánica y había respondido bien. Sin embargo, después se descompensó y finalmente falleció. Su mamá, Esther Rosa Ortega, de 81 años, falleció el pasado 28 de mayo tras luchar contra la misma enfermedad en la clínica San Pedro, donde un día antes había muerto su hermano, Juan Carlos Ortega, con el mismo diagnóstico. Y aquí Georgina la recordaba. Dice, desde el miércoles 5 de mayo mi vida cambió por completo. No volví a ser la misma. La tristeza, la desesperación empezó a entrar en mi casa. En el medio perdí a la persona más importante de mi vida, mi abuela. Nadie puede entender lo que yo siento. Había escrito su hija Georgina mientras aguardaba la evolución de su mamá días atrás. ¿Qué hace esta chica sin la mamá? Y sin la abuela. Duro, ¿sí? El sábado se confirmaron otros tres decesos. En realidad, uno correspondía al día viernes, ¿sí? Y dos al día sábado. Entre los del sábado estuvo este taxista tan conocido que ayer nos pedían que hiciéramos la aclaración respecto de sus actividades e inmediatamente creo que procedimos a la corrección porque habíamos deslizado un error en la nota respecto de su participación activa en la defensa, en las marchas por la defensa de las dos vidas. Así que, bueno, pero una persona muy joven, 46 años, y también era un segundo integrante de una familia que había perdido dos miembros. No estoy pudiendo leer todavía los mensajes, pero ahora les voy a dar lugar. Y respecto del COVID, vamos a decir que este fin de semana, saben que el sábado contamos lo que había pasado en Finca Verde, el establecimiento de la familia Taurizano, donde hace dos semanas atrás una fiesta clandestina que no tiene que ver con estos casos, pero sí hubo una fiesta clandestina que fue desbaratada con 35 personas que estaban participando de un almuerzo. Bueno, ¿qué pasó en Finca Verde? Se detectaron casos positivos de coronavirus, están en plena preparación para la exportación de batatas, hubo empleados que presentaron síntomas y hubo que hisopar, y finalmente, en el día de hoy, en un ratito nada más, se va a estar haciendo un operativo de testeo en la planta, que tiene por objeto, por supuesto, detectar si puede haber otros trabajadores que sean casos positivos. En el caso de, dentro de todos los casos que se dieron en Finca Verde, ayer hubo un nuevo operativo, lo ven aquí en estas imágenes, debajo de uno de estos mamelucos, que son los de verdad, los que usan los médicos, les voy a decir después quiénes estaban, y se van a sorprender de quién estaba ayer trabajando en estas cuadrillas, aunque no quieren mucho que lo diga. En línea está María Coronel, es una de las personas que, bueno, obviamente ha sido citada ahora por ser considerada, en su familia, ser considerados como COVID positivos en el marco de esta situación, y han sido citados al consultorio rojo. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Lili. Bueno, contanos, ¿cómo es la situación de ustedes? Bueno, resulta que mi pariente estaba trabajando ahí en Finca Verde, en Taurizano. Resulta que, bueno, empezó a sentirse mal, lo mandaron al hospital. A todo esto después le avisan al otro día recién que se vaya a hacer el tema del COVID porque estaban todos con positivos, se lo va a hacer. Para que no entiendo, él primero va por una consulta porque se siente mal, pero no lo hizo. Para el médico, porque le duele la panza. Pero no lo hizo. Le duele la panza. Pero ahí no se dan cuenta que podía ser coronavirus. No. Bueno, a todo esto ya había uno contagiado. Y ellos estuvían trabajando igual, ¿me entiendes? Ah, a ver, ¿y esto? Para María, porque vos sabés todo. A una persona le dio positivo. Claro, vos sabés todo, pero yo no sé nada. ¿Eso cuándo fue? Y eso era más o menos tres semanas atrás. Sí, ¿no? Tres semanas atrás. Sí. A medida que se iban contagiando, iban cambiando y seguían contactos. Ah, ah, ah. Ahora entonces es más claro. O sea, hace rato que viene ahí un tema de un foco de coronavirus. Bueno. Hace rato. Bien. Entonces, pongámosle que hace tres semanas empezaron con algún caso. Se siguió trabajando y no, ¿hubo testeos o no? ¿Cómo? ¿Hubo testeos para el resto del personal o no? ¿O siguió trabajando la misma? No, no. Seguían trabajando normalmente. Ajá. O sea, salieron dos con COVID que le dieron positivo y ellos seguían trabajando. No es que le hicieron un testeo a todo, no. Ajá. Seguían trabajando y si faltaba trabajar, fuiste. Claro. Perdés el trabajo. ¿Cómo perdés el trabajo? No son... Sí, sí, te echan. Pero no son, no tienen... ¿Y el sindicato? Vos, sí, el sindicato no cuenta con nada. Vos faltan un día a trabajar y ellos te sacan. Ajá. ¿Entiendes? Por más que vos estés en blanco y eso, faltaste un día, un día te la van a perdonar. Dos días ya no te van a perdonar. Pero si te... Si estás enfermo te pagan, ¿o no? Si estás enfermo te pagan igual. No, no, no te dan. Ah, no. Me escuchan. No tienen barbijo. No usan barbijo. La ropa que se le tenía que dar para que trabajen normalmente no se la dan. Lo llevan en un carro todo apretado, todo junto. Entonces, todo mojado. ¿Me entiendes? No, no hay... No tienen nada ahí. Pero qué bárbaro. Lo que no sabía... O sea, yo pensé que el foco había sido este fin de semana. No sabía que había sido antes. Así que, bueno, hubo uno positivo. ¿Tengo cargado el que va por el sindicato? Sí. Mira para otro lado, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Porque, bueno, o sea, no actúan cuando hay trabajadores esclavos. Me parece que menos cuando tienen trabajadores de acá. Ojalá pudiera que ustedes se paren la parada un día. ¿Cómo van? He hecho una vaca. Están todos apretaditos. Bueno, aunque no lo creas, yo he ido muchas veces. Pero, bueno, parece que estuviera todo combinado. La Secretaría de Trabajo, el sindicato, la empresa. Que todo fuera lo mismo. Sí, sí. Pero, bueno, no sabía esto de que el foco había empezado antes. Entonces, bueno, estamos hablando de tres semanas atrás. No se tomaron las precauciones. Ahora, ¿cuántos infectados hay? ¿Sabés? Y todos los que estaban trabajando en FICNA verde estaban todos contagiados. Le dieron todo positivo. A todo esto, ahí están a todos los positivos y ponen gente nueva. Claro, sí, sí. Bueno, eso es lo lógico. Al poner gente nueva, sale otro contagiado en los nuevos. Claro. Y así sucesivamente. Van poniendo nuevos, pero el virus va quedando adentro. Pero, ¿entre medio no hicieron desinfección, nada? No lo hicieron, nada. No lo hicieron. ¿Y cómo es la parte donde trabajan todos juntos? Porque, bueno, cosechar batatas es una cosa. Uno está al aire libre, es distinto. Sí, ellos están adentro de un galpón, uno lava, el otro está en la cinta. Están todos juntos, están todos juntos. Pero ahí también están sin barbijo. No hay una distancia como la que tienen que tener. ¿Ahí están sin barbijo? No hay protocolo ahí. Ajá. O sea que, pero depende, pero cada uno se lleva su barbijo o no? Sí, se lleva su barbijo, pero si no lo usan, nadie te dice nada. Claro. Entiendo. Es un viva la pepa, ¿eh? Es muy peligroso. Bueno, ¿y ahora qué les pasó? Ahora hay positivos en tu familia también. Sí, hay positivos en mi familia. ¿Muchos? Sí. Y bueno, a todo esto, a uno de mis familiares, el que trabajaba en Finca Verde, le dice que tiene que ir al hospital. Ajá. O sea que lo mandaron al hospital. Y le pregunta a él, ¿pero qué? ¿Tengo que ir yo solo? Sí, por tu propio medio. ¿Cómo voy por el propio medio de él? Si a él se le ocurre ir a un kiosco justo y contárselo del kiosco, no lo va a hacer, obviamente. Pero vamos, se realiza el caso. Entiendo. ¿Cómo lo van a mandar solo? Sí. Yo creo que eso tiene que tener algo, ¿cómo que se dice? Un vehículo o algo, un remino, lo va a ayudar. Claro, pero no. O sea, la gente que tiene coronavirus positivo la citan al consultorio rojo. ¿A él lo citaron al consultorio rojo? Lo mandaron a hacer como, no sé, como un seguimiento o algo así. Ajá. ¿Pero él ya pasó el coronavirus o todavía tiene? No, sí hace cuatro días que le salió positivo. Ah, bueno. ¿Y la citaron al consultorio? No, no sé qué le dice. Bueno, porque a mucha gente la citan al consultorio rojo una vez que es positiva para hacerle un control. Ya se lo hicieron. Ahora lo mandan, no sé, a qué, ahí al hospital. Ajá. Porque le dijo que se está mal, le duele la panza, le dijo que todavía le sigue doliendo la panza. Él tiene mucho dolor de estómago y de panza. Claro, ¿él no puede movilizarse por sus propios medios? No. Te digo porque... Como el caso tiene que ir caminando. Claro. Pero él no está en condiciones de caminar, digamos. No, no está en condiciones. Bueno, ¿y qué les pasó? ¿Pidieron una ambulancia? Sí, pero le dijeron que no, que la ambulancia es de urgencia, que él se tiene que mover por su propio medio. Ajá. Esa fue la respuesta que le di una a él. Está. ¿Y alguien que lo pueda llevar de la propia familia, no? Y si yo lo llevo, y con un barbijo y con un, no sé, un pozo envuelto en la boca. Ajá. Pero vos convivís con él y estás también con vos... No, yo estoy a media cuadra del... Yo voy a la tienda y le doy la comida por la ventana. Ah, entiendo, entiendo. O sea, él está aislado absolutamente. Él está solo, sí, él está solo, solo, solo. Claro. Y vos estás necesitando que alguien te dé una mano respecto de poder trasladarlo desde su casa hasta el hospital. Claro, al hospital. Porque él te dice que no puede ir caminando solo. Sí. ¿Están muy lejos? Y del hospital ahí, eh... Y más o menos, ponerle que son 10 cuadras, 11 cuadras, ¿no? Claro. Y te hago otra pregunta, ¿posibilidades de que lo vean en su casa tampoco? Fueron ayer y hoy supuestamente lo llamaron, que... Bueno, él lo llamó, que se seguía sintiendo mal, que no se siente mal, no puede ni siquiera levantarse ahora. Claro. Y le dijo que... ¿Tiene alguna complicación? La respuesta que le dieron, que si él se sucedió sintiendo mal, le dieron paracetamol, creo. Y le dijeron que si es para la internación, no hay lugar en la cama, o sea, no hay lugar en ningún lado, que se tiene que quedar en la casa aislada. Ajá. ¿Sabés cuál es el médico de su cuadrilla de seguimiento o no? No, no, creo que Tamara, se llama la chica. Ajá. Bueno. Te pregunto para poder consultar, a ver si les pueden dar una mano o alguien lo puede ver. ¿Él está con alguna insuficiencia respiratoria? Eh, no. Empezó a no abrir las piernas, o sea, ya no se levanta. Ayer estuvo levantado un ratito y empecé a llorar que le darían las piernas. Claro. Y dice que se queden a la cama. Es una enfermedad, ¿y estás solo, solo en la casa? Solo en la casa está él. Él se encuentra solo. A ver. Empezó a decir que le dolió las piernas, que le duele mucho la espalda. Y yo lo había hecho levantado por el tema de que le digo, por ahí en la cama le digo que se duele la espalda. Entonces se sentó afuera y dice, no, me estoy doliendo, me duele, me duele. Claro, ¿cómo saberlo uno que no es médico, no? También. Obvio, yo no sé. Yo ayer traté de no acercarme a él por el tema que no me sentía bien también. Y no fui a hacer el test y me salió negativo. Así que traté de quedarme en mi casa. Mucho no voy porque yo tengo asma crónica. Claro. Y traté de que vaya mi marido o que le acercen a la comida. Pero trato yo no acercarme mucho tampoco. ¿Y alguno en la familia está vacunado ya o no? No, ninguno. Yo ya me anoté y todavía no me mandaron un mensaje. Ajá. Bien. María, bueno, ojalá podamos hacer algo porque a veces, digamos, cuando los pacientes se empeoran después se complica más la cosa, ¿no? Sí, eso es lo que yo no quiero, ¿me entiendes? Aparte es una persona muy débil. O sea, no estaba bien alimentada esa persona. Él trabajaba 12 horas ahí en Finca Verde. Se iba a las 5 de la mañana, volvía a las 10 de la noche. Con él llegaba a esa hora y él llegaba y se acostaba. O sea, si vos lo ves es un desnutrido, después ven y comía. Vos lo tenía retándolo ahí a cada rato. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene? Sí. 38. 38. Claro, es una persona joven. Sí. Es una persona joven. Sí, él no estaba bien alimentado, ¿me entiendes? Porque él llegaba a trabajar y él lo único que pensaba era levantarse al otro día y no dormirse, ¿me entiendes? Claro. Su cabeza estaba en su trabajo. Si vos lo ves es una persona que no está anémicamente bien, ¿me entiendes? Es decir, bueno, está bien de fuerza, ¿no? Es una persona que no está bien de su peso. Sí, sí, que está pidiendo en este momento, o sea, que no es que no quiere ir por sus propios medios, sino que no puede. No, no, tampoco. ¿Entiendes? Bien. María, te pido por favor que nos avises en el caso de que encuentren una solución o que no la encuentren para ver de qué manera se puede colaborar, porque si estaba con alguien de la familia que también está contagiado, a lo mejor lo podía llevar, pero no es el caso, está solo. No, no, claro, no, él está solo. Y solamente te tiene a vos y son las que llevas la comida. Y la vianda esta que da el municipio, ¿no la recibe tampoco? No. A él vino Desarrollo Humano y le trajo mercadería, nada más. Ajá. Como para que él se cocine. Claro. Y bueno, y yo lo que él está acostado ahí, ahora que no se va a levantar, yo le hago el desayuno, le hago la comida, le hago la ventana, ¿me entiendes? Claro. Pero a mí lo que me preocupa es mi salud, es que yo no quiero que le pase nada. Él está solo y yo estoy ahí constantemente al lado de él, pero tampoco puedo estar a ponerme en mi salud, ¿me entiendes? Porque yo soy una paciente de arquería conmigo. Seguro, seguro, seguro. Tienen que cuidar. No puede dejar de dejar a una persona tirada así, ¿entiendes? Y decirle, no, andá por tu propio medio. Si te está diciendo que no se siente bien, ¿cómo va a ir por tu propio medio? Qué bárbaro. A contener a todo el mundo. No, 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 seguro. Seguro, hay casos de gente que se puede movilizar por sí misma y va hasta el consultorio rojo, pero bueno, evidentemente en el caso de él no es así. Y cuando llamaste al 107, lo que te contestaron es que solo... La gente me dijo que la ambulancia es solamente para urgencia. Claro. Bueno. Solamente la ambulancia sale para urgencia, nada más que... Bien. Bueno, María, espero que tengan suerte y que esta charla haya servido para que puedan tener la tranquilidad de que los vea algún profesional. Bueno, dale. Muchas gracias, Lili, y te agradezco mucho. No, no. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Que tenga buen día y que se recupere tu hermano y ninguno más de la familia tenga coronavirus. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, María, no les digo todo el apellido y todo porque después se la agarran con la gente que habla con nosotros y la verdad que acá lo único importante es que alguien vaya a ver a este paciente y determine si realmente tiene que seguir en su casa, si tiene que estar internado. Camas no hay. Camas no hay. Es el otro dato que desaparecieron, que han desaparecido. No les gusta que diga desaparecido, por eso lo estoy diciendo a propósito. Pero es en realidad otro dato que ya nos entrega, el de las camas ocupadas diariamente. En este momento, en el relevamiento que hemos hecho nosotros por nuestra cuenta, en la clínica San Pedro no hay camas de terapia intensiva, en la COPSER tampoco hay camas de terapia intensiva y en el hospital están todas ocupadas. Así que esto es así. En el sector de andar hasta el sábado había 10 pacientes internados. Les recordamos que ese es simplemente un centro de aislamiento, que no es un centro de internación, pero que está siendo ocupado por pacientes que tienen coronavirus. O sea, se les llama un sector sucio, digamos, ¿no? No un sector que no esté contaminado. Allí en andar, bueno, es como una especie de paso intermedio para aquellas personas que no tienen el recurso de poder quedar aisladas en su casa y que son monitoreadas por los médicos que se cruzan desde el hospital. Las cuadrillas que, como les dije, esta semana, así como hicimos el recordatorio a todas las personas que han fallecido por o con coronavirus, esta semana vamos a actualizar todas las cuadrillas que están trabajando, incluida la de Río Tala. Le digo a Amalia que siempre nos dice, y Río Tala, Río Tala, tengo la lista de quienes están trabajando en la pandemia en Río Tala. Bueno, les contaba, ayer hubo un operativo relacionado con el Foco Finca Verde, así le vamos a llamar por el momento. La verdad es que me ha dejado sorprendida lo que me dice esta mujer, que los casos empezaron hace tres semanas atrás. Entonces, bueno, cuando empezaron después se hizo la fiesta, una cosa bastante complicada. Recordemos que este es el mismo lugar, digo porque muchos trabajadores nos recriminan, que los periodistas, que no decimos, que sí decimos y demás, que es el mismo lugar en el que fui a hacer la nota de los trabajadores esclavos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos allí por el barrio Villa Igoillo en casas de tres metros por tres metros que eran los santiagueños, que después los mandaron de vuelta, que después no se conseguía micro, que vos decías, sí, el sindicato no dice nada de todo esto. Bueno, si buscasen, creo que fue en el mes de enero, febrero, no me acuerdo bien, pero una cosa impresionante. O sea, fuimos a ver, habían quedado estos trabajadores en la calle, después se metió a la Secretaría de Trabajo a hacer lo mismo que hace siempre, que es más o menos ver cómo se arreglan las cosas, o sea, cómo se arreglan las cosas. Bueno, aquí, en este operativo, no, el otro, la vamos a ampliar acá la imagen, en este operativo que se hizo por los trabajadores de Finca Verde, en distintos domicilios de la ciudad, pone otra foto, así no se ve el domicilio de quién era esta persona, sabemos que fueron a trabajar este fin de semana, convocados, ¿se acuerdan que el sábado hablamos con el doctor Sayago? Bueno, Sayago el domingo se puso el mameluco, no para ir a una fiesta, sino para ir a este operativo, el propio doctor Sayago encabezó este operativo. Y entre los que están acá, yo no sé cuál de todos es, porque hace mucho que no lo veo, a que no saben quién está. ¿Se acuerdan del exsecretario de Salud, Guillermo Sancho, que me va a matar ahora cuando sepa que dije que estaba él? Pero bueno, estaba él entre los médicos, que después de haberse sumado a la guardia, al consultorio rojo del sanatorio Copser, que volvió, digamos, a la actividad tras mucho tiempo de alejamiento, volvió y fue a hacer un operativo. No sé si ustedes lo identifican detrás del mameluco, estos no son los chicos de la fiesta, son nuestros médicos a los que les brindo todo mi respeto, mi homenaje, y creo que ustedes también, que ayer un día domingo a la mañana andaban hisopando a la gente, haciendo un operativo como se debe hacer, que es ir a buscar los casos a la casa, y entre ellos, no sé cuál es, estaba el doctor Guillermo Sancho, algo que no sabíamos que el doctor Gabriel Sayago había convocado a médicos para que lo ayudaran ayer en este operativo, así que nos alegramos mucho de que haya también regresado a la salud pública en este operativo de testeos. Hay testeos, hoy hablé con la gente del laboratorio del hospital, nos dijo que el viernes llegaron alrededor de 600 testeos, es como para ir tirando, o sea, es como que hay que gastar. Yo si estuviese en el lugar de ellos, se los gasto a todos, porque el testeo, o sea, cuando te dan positivos, te permite detectar casos y aislar, y testear, aislar y demás, que es lo que tendríamos que haber hecho desde el principio de la pandemia, sin ser infectóloga, ni médica, ni nada, es la única opinión que me animo a dar con certeza, que es salir a testear, ver dónde tenés los casos y tratar de aislarlos lo más rápido posible. Eso por lo menos, claro, pero tenés que tener test a rolete, tenés que tener una cantidad de test, es decir, bueno, puedo testear 20.000 por día, a 10.000 por día, a 5.000 por día, y con esto encontrar resto los efectos de la pandemia. Pero bueno, hay una cantidad en este momento que le permitió, por ejemplo, este fin de semana al laboratorio del hospital detectar, a ver cuántos fueron, 13 casos positivos con testeos rápidos. Hoy, hoy a la mañana de todo este fin de semana, se mandaron 58 muestras por PCR al Central Lab. Les recuerdo que en los laboratorios privados, el de Noemi Romano, el de Traverso, el de Ataday y demás, se hacen también test de antígenos, y en SADIF se hace también PCR, si tu obra social te lo cubre, o si no, si vos te lo querés pagar, creo que sale como 9.500 pesos. Pero, digamos, son alternativas para que el que puede desagote un poco el sistema público, porque como ustedes escucharon a la señora recién, no hay lugar. O sea, no hay lugar, y mientras antes uno sepa, más posibilidades tiene de pedir de que lo trasladen a algún otro lado. Bueno, esto es Planeta Coronavirus, me llevó 41 minutos de este radia cuarentana, o radia cuarentene, las oyentes, oyentes, oyentas, oyentos, voy ganando puntos para la pauta oficial. Acá dice, voy a leer los últimos, buen día, haces bien en dar el nombre porque ocultan, si igual lo sabemos del boca a boca, sí, bueno, esa es otra, ¿no? Las redes sociales explotan de gente que pide cadenas de oración, que recuerda a sus familiares, que esto, que lo otro. Pero bueno, es lo más ridículo que escuché en mi vida, esto de que estamos cometiendo un delito respecto de rendir un homenaje a alguien que, un homenaje, un recordatorio, ni siquiera es un homenaje, porque ojalá pudiéramos ser justos con toda la gente que se ha ido. Pero bueno, acá, dos grosos, dice Norma Capetillo, cuando mencioné a Sallago y a Sancho. Claudia dice, gracias Lili por hacer que sigamos sabiendo la verdad, quieren tapar todo y las personas siguen enfermando y muriendo por COVID. Te felicito, bueno, muchas gracias, le digo, Claudia, cada tanto nos viene bien algún mimo porque de cachetazos estamos llenos. Y la verdad es que considero muy miserable esto que han hecho con un trabajo profundo que venimos llevando desde el principio de la pandemia. Muy miserable, o sea, siempre hay códigos para trabajar. Siempre hay códigos. Así que con la misma impunidad con la que le han dicho a la gente cosas horribles acerca de nuestro propósito, uno dice, ¿cómo están dispuestos a bailar entre los cadáveres? Por una elección, para tapar las cosas. Ya uno empieza a poner en duda si los datos que está dando están buenos o no están buenos, porque finalmente, no sé, o le robo la computadora a Sallago, pero no sé, no sé, porque como empezaron a mentir, ahora ya no saben con qué tapar la mentira. Y bueno, y lo único que quedaba como cierto, o sea, el único dato que quedaba como cierto, era el de los fallecidos. Y bueno, ahora ya no está más, porque es delito. Un año y medio después se dieron cuenta que era delito. Increíble. Bueno, no quiero hablar más de ese tema, no me quiero enganchar más. Elisa, como en todos lados, Justina Fó, loco, ayuden a esa gente y a ese hombre. Entre todos podemos, ¿por dónde vive el hombre? Claro, pero ¿sabés qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a mandar un remis a que se contagie? No. O sea, hay decisiones que las deben evaluar ahí en el 107, decir, bueno, ¿tenemos que ir a buscarlo o no tenemos que ir a buscarlo? Ahora, vos estás en tu casa. Hoy hablaba con una paciente con coronavirus, estaba con una depresión terrible, terrible. Porque me dice, no, dice, no me puedo reponer de las secuelas que me quedaron. ¿Qué secuela te quedó? La depresión, me dice. Bueno, una persona con las dos dosis de vacuna, ¿sí? Se vacunó al principio. Se enfermó de coronavirus. Estuvo aislada en su casa. Llegó a tener que recurrir al oxígeno. Sabía que no había lugar para internarse. No es una persona sin recursos. Y lo que le quedó es la depresión. O sea, tiene una angustia de la que no se puede recuperar. Y algunas otras secuelas, bueno, del movimiento, qué sé yo. Pero si a esa persona, cuando la llamás por teléfono, le decís, mirá, mirá que no hay lugar, ¿eh? Mirá que no hay lugar. Y bueno, viste, eso es yo, como que te enfermás bastante un poco más. Gracias a Dios, tenemos en Río Tala a la doctora Mariana López-Ques. Así es. Y hay más en Río Tala. ¿Querés que te diga quién más trabaja en Río Tala? Mirá, ahora te voy a decir. Acá me conseguí de contrabando. Ay, qué increíble. Miren qué hace añares que trabajo en esta. Pero, la de Tala. Débora Quintana, Verónica López-Ques. No, Mariana López-Ques, Verónica López y el doctor Osvaldo Espinosa. Y también están los médicos de guardia, Sonia Dandlicher, Gemina Gui... Ay, no conozco nada de este nombre. Xulo Dori, Leonardo Martino y Hernán Scanio. ¿Sí? Así que acá está. Y bueno, ya saben que vamos a publicar de nuevo todas las cuadrillas de médicos que están trabajando, de colaboradores y demás, a ver si entusiasmamos a más gente a hacer los seguimientos. Si bien está bajando un poquito la ola, está todo bien. Bueno, les conté eso. Les conté que ya tenemos 1.600 casos positivos en lo que va de abril y mayo, que sumamos 183 muertos para el registro oficial, más dos que fueron hisopados post-mortem. Y que quiero enviarle un abrazo gigante a la familia Ricardo, porque falleció el pelado Ricardo, gran relator de carreras de autos, gran conductor de programas de radio e incluso de televisión. Para mí también, una persona de las que más incursionó en política. Hay episodios, digamos, en los que los tuvimos que entrevistar fundamentalmente cuando fue candidato a concejal junto a Aníbal Sabatini en elecciones por el partido azul y blanco. En ese caso era el partido donde estaban regidos por los carapintadas. Así que, bueno, tengo un recuerdo del pelado Ricardo con el que teníamos diferencias, se imaginarán ustedes, ¿sí? Porque él estaba full con los carapintadas todo el tiempo y después con Seineldín y todo demás. Pero, bueno, su pasión era el automovilismo. Así que le mando un gran saludo a su familia. Bueno, estuvo casado con también una querida y conocida vecina, que era Mecha Villafuerte, después, bueno, su familia, sus hijos. Bueno, ayer todos recordaron al pelado Ricardo porque falleció de una enfermedad que venía padeciendo. Había, no sabemos si en algún momento también había contraído COVID o no, no lo tenemos confirmado. Pero, bueno, lo cierto es que ayer en las redes sociales se inundaron de fotos como esta, donde ustedes lo pueden ver, siempre haciendo, incluso en una época en la radio con nosotros, hacía consejos sobre tránsito. Siempre estaba dispuesto a dar una mano. Y con su amigo Aníbal Sabatini y el otro señor de apellido Savioni habían armado esa lista en su momento en la que prometían que ellos no iban a cobrar un solo peso de dieta. Así que, bueno, así con nuestras diferencias en la política, pero con nuestro compañerismo en los medios de comunicación, se nos fue el pelado Ricardo, un gran relator, una persona que le ponía mucha pasión a lo que hacían y una pasión por los fierros increíble como la que tienen tantos otros que vieron que en San Pedro los programas de automóvilismo siempre han tenido protagonistas muy importantes. Bueno, el pelado Ricardo era uno de ellos. Así que un abrazo a toda la familia y mi reconocimiento. Y bueno, ya les mencioné, le estoy mencionando a gente, bueno, que obviamente por ahí uno tiene mayor empatía con aquellos con los que ha compartido en algún momento algún trabajo. Les dije que están todas las terapias ocupadas, les conté lo de la familia Ortega. Ah, bueno, atenti, por favor, a todos los de 60 para arriba, vacunación libre este fin de semana, comunicado de acá, comunicado de allá. Lo cierto es que el sábado no habían llegado, así que tomaron gente, registraron gente que quisiera vacunarse para llamarla en el día de hoy, pero ya se puede ir libremente. Llegás y te vacunás, ¿sí? Si sos mayor de 60 años. Llegás y te vacunás. Y para todos los que están preguntando por chicos con determinado tipo de comorbilidades y demás, ayer vimos fotos de chicos que se han podido vacunar, así que aquellos que tengan alguna dificultad, cuando digo chicos estamos hablando de mayores de 18 años, que tengan alguna dificultad, alguna comorbilidad, acérquense, pregunten, hablen con la doctora Morales o con Camila Caballero, porque se están vacunando personas que puedan tener mayor predisposición a contraer la enfermedad de manera grave, así que también están siendo vacunados. Traten de acercarse ahí al vacunatorio. Se habla de que, bueno, con el tema de los testeos, hay una decisión que se tomó muy acertada, que es que se pueda testear también en las localidades, ¿sí? O sea, que no estén condenadas a que el disopado venga para acá, después vaya para allá, para el otro lado. Bueno, que haya testeos rápidos en las localidades. Y con el tema de las vacunas todavía no se ha resuelto, pero estimamos que al no tratarse de las Sputniks, que necesitaban tanta refrigeración, se puedan hacer algunos operativos en las localidades, porque la otra, que ustedes saben, que también incomodó mucho al poder, y para eso estamos, es que hayamos dicho que están haciendo la campañita con las cubeteras. Bueno, andan por todos lados, que dicen que salen a buscar a la gente, y entonces hacen unos videos, tipo, ¿se acuerdan los del PRO? Cuando llegaban acá a San Pedro y ponían todo, qué sé yo, y los periodistas les decían que recién podíamos empezar a preguntar cuando ellos terminaban la escenografía, y entonces elegían a una señora, los del PRO eran así, venía una señora, por ejemplo, no sé, ponele con una, con una, no sé, con la bufanda abierta, y entonces, a ver si tengo mi bufanda acá, y entonces se la ponían así para que pareciera más pobre. Los del PRO hacían esto, ¿no? Entonces le ponían así a la bufanda a las señoras y decían, quiero una universidad para Rio Tala, ¿se entiende? Bueno, eso hacían los del PRO. Bueno, los de, ahora vino la versión mejorada, los de que van, los chicos a hacer los operativos de vacunación, con las carpetas así abrazados, como si fuesen estudiantes, y llegan a los barrios, y qué sé yo. Bueno, dejen de joder. Dejen de joder, porque nosotros ya nos damos cuenta de todo eso. O sea, yo antes me lo creía que, viste que decían, no sé, bueno, cuando hacían la campaña decían, ayer estuve con Marta, del barrio tal, en el merendero tal, que me dijo que le hacían falta la harina para las tortas fritas, qué sé yo. Bueno, eso era mentira. Después, esto, esto otro. Ayer fuimos y la gente nos recibió bárbaro en tal lugar, qué sé yo, entonces posan, qué sé yo, y va el camarógrafo, les hace tomas así de abajo, de arriba, del costado, te apoyan una silla, que ponen el costado, bueno, eso también es mentira. Acá lo que importa es que vacunen, muchachos, porque es un derecho nuestro, no una, una dadiva de ustedes. Así que empezó este operativo de ir a buscar a la gente, que tendría que haberse hecho, o sea, si querían registrar la gente, ¿se acuerdan cuando no teníamos vacunas? ¿Cuántos meses? Que después se pusieron mesas allá en la puerta del ANSES, en la puerta del otro lado. Hoy estoy con todo, no me hagan hablar porque hoy estoy con todo. Bueno, hubo, empezaron a pagarles en enero, febrero, marzo, abril, mayo, y parte de junio, para salir a hacer la campaña de registrar gente que se quiera vacunar. Así que no jodan con el videíto porque eso es propaganda. ¿Está claro? Bien. ¿Qué más? ¿En serio me dice Rafa? Dios mío. Disculpen, pero me acaban de informar que tenemos otros tres fallecidos y que ha salido el parte oficial mientras que estaba haciendo el programa. Así que bueno, vamos a ver si le damos lectura ahora. ¿Está seguro Rafa? ¿No será que esto es el mismo? Porque yo ya tengo 4.672 casos. 10.45 dice acá. ¿O no modificaron el 4.672? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Acá me lo está pasando. ¿Eh? No hay caso. No hay caso. Pero entonces, ¿cómo puede ser que tengan el mismo número? Ah, 4.672 tiene el mismo número. Ah, perdón. Estoy consultando acá a mi compañero porque no lo entiendo al parte. Dice acá. La Secretaría de Salud informa que... Por el momento no hay cambios con respecto a resultados desde el Central Lab o desde el laboratorio del hospital. Ah, el único que tienen es que les dije yo, que enviaron las 58 nuevas muestras. Con razón se apuraron. Cuando se reciban los resultados serán comunicados. Se incorporan a la estadística oficial 35 altas. Informamos además los fallecimientos de una mujer de 59 años, que es el que les comenté, de tres hombres de 61, 82 y 90 años. ¿Cuándo murieron? Internados con COVID-19 positivo. No dice dónde. Corporatismo las condolencias... Ah, le van a expresar las condolencias a sus familiares y los amigos. Bien. Bueno. Entonces, fallecieron tres hombres de 61, 82 y 90 años. En minutos vamos a tratar de confirmar sus identidades para poder dar a conocer estos tres nuevas víctimas del coronavirus en nuestra ciudad que se suman a la mujer Ortega de Ramallo, perdón, de apellido Ramallo, de 59 años, que falleció anoche. Bueno. Vamos a ver. Miro el parte, ya es cortito. Así es, cortito. Les digo que en la mañana de hoy se va a hacer un operativo en Finca Verde y con esto terminó Planeta Coronavirus. Me quedan... Ay, son las 10 y 54. No se llega. Me quedé muda. O sea, tres fallecidos más. Así que yo había sumado 185, bueno, 183 de los reconocidos por la municipalidad con estos tres más, 186 muertos, 188. Ya estamos en los... En cualquier momento estamos pisando los 200 muertos. Es una cosa, pero increíble. Increíble. Bueno. En el medio de todo esto, cuando dije, recién mencioné el ANSES, quiero decirles que me ha llevado también una sorpresa con que las personas... ¿Se acuerdan que les comentaba que había muchas personas que antes hablaban con nosotros todo el tiempo? Lo decía en relación a Cecilia Vázquez que asumió en el PAMI. Bueno, no pueden hablar, tienen que pedir autorización para hablar. Así que cada vez que querramos saber algo del PAMI, tenemos que esperar esa autorización, me comprometí con ella, obviamente, a que cada vez que tenga que preguntarle algo lo haré en forma privada, pero bueno, está claro que... Aclaro lo que dije la semana pasada porque tiene que pedir autorización para poder hablar. Bueno, Yacaré, me están gritando acá, claro, porque no pasé todavía el video del Yacaré. Ayer, en Vuelta de Obligado, voy a ver si puedo hablar dos segunditos con el encargado, el guardaparque, de ahí de vuelta de Obligado, que fue el que nos dijo, por favor, no van a tocar el Yacaré. Yo no lo voy a mirar, pongo la mano acá diciéndoles, acá va a aparecer el Yacaré. Ahí está el video que mandó Vicky con el Yacaré flotando. Había pescadores, gente que estaba con el pejerrey. Apareció el Yacaré en Vuelta de Obligado. Inmediatamente, se dio aviso a la gente de Fauna para ver, lo primero que dijeron es por favor, no lo vayan a lastimar, no lo vayan a lesionar. Lo revisaron, tenía una patita, no sé si una patita, una manito, lastimada y bueno, después dicen que se fue. Yo creo que lo han devuelto a su propio hábitat para que vaya para donde quiera. Todos dicen, incluso el guardaparque, que hay muchos en la zona de islas y que con el tema de estas insistentes quemas se vienen para acá y que se está haciendo todo un desastre, un zafarrancho terrible. Pero lo cierto es que la preservación de la flora y la fauna de Obligado, ya hablando y no poniendo caras porque yo le tengo mucha fobia a todo lo que tiene que ver con reptiles, sapos, anfibias, todo eso, produce como una cosa muy terrible. Así que por eso no miro, no miro ni lo que tengo acá atrás, parece que lo tuviera acá en el hombro al yacare. Soy fóbica a ese tipo de animales. Lo que sí sabemos es que no solo no hay que tocarlos sino que hay que dejarlos que vivan donde quieran vivir siempre y cuando obviamente no se tornen agresivos para el hombre pero generalmente no son, el que es agresivo es el hombre con ellos y no ellos con el hombre. Así que nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado, no sé si voy a poder hablar con el guardaparques, a ver si, yo no le he avisado que lo iba a llamar, pero si no es hoy seguramente será esta tarde en el reporte de la tarde con Martín Pérez. Tengo muchos mensajes en el día en el día de hoy en el municipio los ponen en una zaranda y no cae uno. Dice acá buen día bueno muchas gracias hola Sandrita ¿cómo te va? Sandrita mora hace un montón que no la veo también. Estamos todas guardadas Sandra estamos todas guardadas las viejas. ¿Qué más tengo acá? ¿Y por qué nosotros no podemos ofrecer nuestras condolencias? Sí, sí, ustedes las pueden ofrecer. Es más, les digo a las personas que deseen contarnos algo enviarnos una foto que lo hagan porque nosotros vamos a seguir delinquiendo vamos a seguir delinquiendo en este medio horroroso. Lili, por favor pasa mi agradecimiento al personal de salud me dice Liliana Caravaggio lee mis mensajes por favor Lili bueno, espera que los encuentre porque Liliana tampoco soy tan inteligente para andar rastriando todo. A ver si la encuentro acá mis felicitaciones a la doctora Morales doctor Gutiérrez y doctor Maquia por asistir a mis hijos agradecer de parte mía por favor me dice acá Liliana Caravaggio doctora Morales doctor Gutiérrez y doctor Maquia por asistir a sus hijos dice Liliana Caravaggio ¿Y quién más? Acá pasan el agradecimiento personal de salud ya lo leí y si hay algún otro que querer esconder no, dale que nosotros debemos saber estamos informados bueno, muchas gracias los mensajes que han venido en el día de hoy los estoy recorriendo para tratar de no pasarme ninguno y aquí le han respondido a Patricia ah, pero claro es por eso tardamos en que yo lea los mensajes porque los procesamos y no hay que procesarlos Lili, pero si ustedes no informan ¿qué hacemos? porque a través de ustedes acompañamos a los seres queridos ¿desde cuándo no se puede hablar? por favor señor intendente tampoco se puede hablar de las fiestas clandestinas déjense de joder dice Adriana acá mira, Adriana ayer nos aportó un dato ustedes nos ayudan siempre los oyentes nos ayudan porque también es imposible que nosotros sepamos todo de todo de todo y como nos tienen mucha confianza nos llaman y nos preguntan y cuando nos preguntan nosotros preguntamos y así vamos sacando el dato se imaginarán que después todo lo que dije hoy ni por casualidad va a aparecer un dato ni por casualidad pero bueno esperemos que por lo menos el parte siga funcionando aunque esté sesgado sesgado se dice bueno les conté lamentablemente así rápida no llegué a contarles lo de la rada del puerto que esta mañana publicó nuestro EMIR sobre un servicio que se está prestando actualmente un servicio que se está prestando actualmente vinculado a todas las embarcaciones que llegan a nuestra ciudad y por falta de profundidad en el canal tienen que ser abastecidas de todo bueno un día les cuento el servicio y el otro día les cuento quién es el dueño del servicio el tema de los puertos señores y ahora que se viene el debate de la hidrovía no les alcanzan las manos para ver de dónde más se puede sacar y reitero entonces que hoy se han enviado estas 58 muestras me faltó algo Rafael me faltó algo Rafael me faltó algo ay sí que detuvieron a la chabona vieron lo que pasó estaba en una fiesta en Córdoba justo ahora que la pegó la chabona siendo youtuber que es recontra famosa llegó a canal 13 impresionante la chabona vino hace unos días una persona acá que me dijo porque yo no soy como la chabona que vos le haces notas que se yo digo no no la chabona cada vez que vino acá vino a hacer alguna aclaración por alguna situación difícil que había tenido que no le quiero decir la chabona sino que le voy a decir María Palacios vino la primera vez que vino fue después del asesinato de Nelson Lilio porque le habían llenado la casa se acordarán ustedes que se hizo viral ese video de ella bueno ayer en la provincia de Córdoba la detuvieron por participar de una fiesta clandestina en la que también quedó arrestado su manager y abogado porque la chabona ahora también tiene abogado y manager y estaban participando con otros famosos influencers de una fiesta en la provincia de Córdoba también la encauzaron por haber violado las restricciones por haber violado el artículo 205 del código penal así que bueno pobre estos son ah claro mirá están todos los influencers cuál es el que se está haciendo millonario el abogado acá le digo a todos mis amigos abogados cómo no se les ocurrió que se las vino a llevar uno de Buenos Aires estuvo con burlando también cuál es el abogado de estos que está acá no acuerdo el apellido del señor pero miren ustedes qué entretenido esto que todo el mundo se la pasa mirando y esta gente se gana la vida así se gana la vida así miren ayer bueno todos quedamos muy conmovidos después de la nota que el senador Esteban Bullrich les dio a Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell contándoles de sus dificultades digamos de por dónde empezó su esclerosis múltiple amiotrófica que fue justamente por el sistema de deglución y bueno él contaba cómo se había enojado su hija porque no le hablaba dice papá no te entiendo papá no te entiendo y en realidad es que papá no podía hablar hasta que bueno está utilizando una aplicación que hizo un chico de 21 años que es un genio total lean el libro que habla de la batalla del futuro y se van a dar cuenta que todos los que en este momento están legislando por todos nosotros no tienen la más remota idea del mundo que se viene porque no conocen sobre qué cosas legislar entonces legisla sobre cosas viejas que nos complican la vida y nadie tiene idea de qué es lo que va a pasar con toda esta gente pero pensemos que esta mujer le ha cambiado la vida a María Palacios porque encontró un trabajo porque eso que está haciendo es un trabajo está bien a vos no te gusta te parece una pavada te parece una tontería qué sé yo pero es un trabajo de algo encontró un trabajo de algo una persona que tenía muchísimas dificultades si no se aprovechan demasiado de ella probablemente pueda seguir teniéndose trabajo ser conocida y demás o sea me da mucho miedo que después quedé absolutamente desamparada de todo y demás vos me vas a decir pero Lili qué te vas a preocupar por la chabona cómo no te vas a preocupar por una persona que con una vida complicadísima como la que tuvo encontró por primera vez un trabajo un reconocimiento y demás obvio que el abogado este se le debe estar quedando con absolutamente todo que es su representante que para que vaya acá para mostrar allá que tiene que hacer cosas como si fuese una actuación digamos para poder estar pero se ha ganado no sé los millones de seguidores que tiene y se habla muy buenas noches a todas mis regentes de mi Instagram así estamos en la casa de la mansión en Córdoba Villa Carlos Paz a todo ritmo con la vagancia estamos como re queremos estar la verdad que una re atención y así estamos yo creo que incluso el abogado debe estar arreglado con el tipo que los detuvo ay que mala que sos pero imaginate vos tras la repercusión que venían teniendo ahora tienen repercusión entre todos porque tenían repercusión entre todos los que no le dan bola a nada ahora tienen repercusión entre todos los que dicen pero mirá como violaron las restricciones y demás o sea muy inteligente el manager de la chabona que incluso debe haber disfrutado bastante de que le hayan hecho esta sanción porque están todos libres o sea no la están pagando con prisión y lograron una doble repercusión de la que tenían antes antes era solo en las redes sociales ahora estuvieron en todos los canales de televisión fiesta clandestina en Córdoba miren esta detenida de chabón bueno no sé si les hace bien o no pero yo explico todas estas cosas que están detrás de lo que uno ve porque viste que detrás de la escena a veces suelen suceder cosas de las que uno ni se entera no tengo mucho más sí para decirles que este fin de semana nuestro reconocimiento a nuestra compañera Daniela Borgo que es la que estuvo de guardia y que se comió todas las noticias nosotros los viernes siempre vamos diciendo te dejamos tal cosa te dejamos tal otra y demás pero cuando te toca una guardia como la que le tocó a ella bueno sonaste me voy cinco minutos pasaron de las once de la mañana me olvidé de algo más Tadeo no bueno Tadeo es quien opera este programa Rafael es quien me diga no desde atrás cuando me equivoco y que me dice que no me he olvidado de nada y Gastón está haciendo lo que puede para hacer algún ruido más antes de que se termine este programa señoras y señores gracias por estar ahí ¿se puede decir señoras y señores? señeres señeres sería bien señeres y señeres estoy ganando puntos para ver si entramos en la en la pauta oficial y vemos quién va a manejar el organismo también pero bueno me parece que se nos está yendo todo de las manos sobre todo sobre todo si seguimos así en esta tesitura de no decir qué lindas que están qué lindos que están tus dientes le dijo la luna el sol el sol contestó sonriente me los limpio con odol es una publicidad esa me dice Tadeo a sus 18 casi 19 ¿no? casi 19 años el mes que viene cumpleaños Tadeo señores entonces yo les digo me los limpio con odol que sería odolé ahora odol ¿qué sexo tiene? no sabes odol ¿es el odol o la odol? Rafael ¿es le odol? la odola es la odola me dice Rafael que es el que sabe todo esto miren cómo nos salvó todo esto que yo le decía querido dejá de publicar así cómo nos salvó Flyman del desastre del precipicio poniendo concejala fiscala jueza todo eso que ponía y yo le decía pero por favor que la gente que nos lee no nos va a entender bueno ahí está gracias a nuestro compañero que hemos entrado en el lenguaje inclusivo desde hace mucho tiempo señoras y señores gracias si pasa algo en un ratito estamos y si no mañana 10 de la mañana aquí en nuestra Radio cuarenteno cuarenteno con un ratito con un ratito con un ratito